Me satisface poder decir que en el día de hoy trate este proyecto que inicié hace más de cinco meses una ley propuesta por un bloque de la oposición a la cual elevamos hoy al pleno con la certeza de intentar mejorar la calidad de vida de los cordobeses En este caso hemos propuesto modificar el artículo 19 de la ley 7.255 de parques industriales dotando de nuevas herramientas y de nuevos estímulos impositivos para la erradicación de nuevas empresas que resulten promovidas por la ley de economía y conocimiento aquellas también cuya actividad principal sea la prestación de servicios de logística siempre dentro de cualquiera de los parques industriales de la provincia de Córdoba Además, estas empresas con esta actividad principal de la prestación de los servicios de logística y las empresas industriales van a tener unos beneficios adicionales de la extensión de cinco años en 100% del impuesto a los sellos y también la extensión por cinco años en un 100% del impuesto inmobiliario Consideramos que proyectos de esta naturaleza generan un gran incentivo al sector productivo y sobre todo a aquellas empresas que deciden radicarse en los parques industriales Los parques industriales conforman una verdadera política de Estado para la provincia de Córdoba en la cual desde el Ministerio de Comercio e Industria se está trabajando de forma muy ardua para terminar de aprobar más cantidad de parques industriales Juráis por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de legisladora provincial para que cabéis sido electa y obrar en todo y conformidad con lo que predescribe la constitución de la provincia y la constitución nacional Sí, jura